La capacitación es parte imprescindible para enfrentar posibles brotes de la viruela símica, pero existe un protocolo establecido por la dirección del país. Existe un protocolo definido a nivel nacional que comienza incluso de la vigilancia en frontera. De la vigilancia en frontera que ustedes saben que aquí también se hace porque los viajeros internacionales se controlan, ¿no?, desde el punto de vista sanitario, y eso se hace a nivel del país, se hace a nivel local. Aquí, además de la capacitación, los grupos de trabajo, y los grupos de trabajo que fuiste testigo aquí en el hospital, por ejemplo, y a nivel también de sectorial y de gobierno, que están establecidos y existen protocolos para el manejo de estos casos, sea del enfermo, del paciente como tal, o incluso de sus contactos. Por ahora, los pacientes que son sospechosos, que son aquellos que tienen manifestaciones clínicas, como pueden ser estas lesiones que describíamos en la piel, serían aislados en el hospital. Los contactos directos, entonces, también se aislarían en el hospital, y quizás los contactos indirectos o más lejanos incluso pueden llegar a ser aislados en un centro que se preparará o se está preparando para cumplir con esta tarea. Aunque la viruela símica no es una enfermedad nueva, todavía se estudia, todavía surgen interrogantes. Esta enfermedad o su comportamiento epidémico está comenzando, y por supuesto pueden haber variaciones en el comportamiento de la enfermedad, como ya de hecho se constatan, porque afecta a ciertos y determinados grupos poblacionales, o que incluso puede afectar menos a los niños que lo que afectaba en el principio de los años 70 esta enfermedad. Pero eso hay que tener mucho cuidado con los niños porque pueden desarrollar incluso formas más graves también. Igual que los adultos que pueden tener complicaciones, sobre todo grupos vulnerables, como pueden ser con enfermedades que son sobre todo desde el punto de vista de inmunosupresoras, así que tienen trastornos del sistema inmune o que tienen sistema inmune débil. ¿Cómo hace dos años la responsabilidad de todos es esencial? La responsabilidad individual depende de la suerte colectiva, diría yo, en todo lo que tiene que ver con epidemia. En realidad es así. Noel Otaño, Isla Visión.